Simón, 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 sigue cantando Simón, tus toneladas tan bonitas, Venezuela necesita seguirte oyendo Simón. Alí, que falta le haces Alí, a la canción solidaria, la rebelde innecesaria, que al pueblo hacía feliz. Simón y Alí, dos maluertes de nuestra patria prospera, Simón y Alí, con su orden albolaron la bandera, Simón y Alí, sus canciones trascendieron las fronteras. Simón y Alí, dos maluertes de nuestra patria prospera, Simón y Alí, con su orden albolaron la bandera, Simón y Alí, sus canciones trascendieron las fronteras. Simón y Alí, dos maluertes de nuestra patria prospera, Simón y Alí, con su orden albolaron la bandera, Simón y Alí, sus canciones trascendieron las fronteras. Si vos, si vos, si vos, el pueblo caracha negro Te admira y quiere mi hermano Soy su gran venezolano, vos soy su caballo viejo El pueblo nunca te olvida, tu recuerdo aquí perdura Fuiste de la bregadura Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Simón y Alí, dos maluertes de nuestra patria prosera Simón y Alí, con su orden albolaron la bandera Simón y Alí, sus canciones trascendieron las fronteras Simón y Alí, dos maluertes de nuestra patria prosera Simón y Alí, con su orden albolaron la bandera Simón y Alí, sus canciones trascendieron las fronteras Ellos son mi Venezuela Simón, Simón y Alí, tu canción le dio a la patria Un renombre universal Hoy en día le hace falta De nuevo oírte cantar En donde quiera que estés Venezuela se imagina Tu recia voz cantarina Dándole a tu pueblo fe Simón y Alí Dos maluertes de nuestra patria prosera Simón y Alí Con su orden albolaron la bandera Simón y Alí Sus canciones trascendieron las fronteras Ellos son mi Venezuela Simón y Alí Dos maluertes de nuestra patria prosera Simón y Alí Con su orden albolaron la bandera Simón y Alí Sus canciones trascendieron las fronteras Ellos son mi Venezuela